¡Mira esto! ¡Sí, ya están todos muertos! No va a pasar. ¿Pero cómo lo sabes? ¡Ya lo sé! Mira, todo irá bien. Vale. Así debe ser. Subid y saltad. Allá vamos. Ya estamos, Tess. Mientras siga ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene os contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... os intento darlo. Ve, claro. No, no, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios. Quizá... quizá tengan un mapa o algo que diga a dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh... no lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel? Y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy. Mierda. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Eli. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. ¡Ah! Sabemos que estáis ahí. ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? ¡No puedo creer lo que hemos hecho! Alto. ¡La hemos abandonado! ¡Alto! ¡Va por ella! No te separes de nada. Hay que meterse. ¡Joder! Ha acabado con dos de mis hombres. ¡Oh, Dios mío! Recibidos. Vosotros, derribad la puerta. Vosotros conmigo. ¡Vale! Pronto estarán aquí. Vámonos. ¡Dios! ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. ¡Tiérnagas! ¡A por ellos! ¡Los tengo! ¡Cubrir las rodillas! ¡Vamos a echar la cabeza! ¡Joder! ¡Ahora! 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 ¡La madre de él! De acuerdo. Muy bien. ¡Vamos, Ellie! ¡Persivo! ¡Adelante! Quédate conmigo. ¡Venga! ¡Ahora! No, no, no. No, no. No sé cuántos más hay. Agáchate. No sé cuántos más hay. No sé cuántos más hay. No sé cuántos más hay. ¡Jane! No sé cuántos más hay. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La tengo! ¡Nos vamos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!